Vamos a dar comienzo a este webinar, TIR Consulting, que ya ha mencionado Marta, sobre las nuevas ayudas para contratar servicios de asesoramiento digital. ¿Y qué es lo que vamos a contar? ¿Qué queremos hacer en este webinar? Lo primero es, vamos a hablar de la ayuda, TIR Consulting, ¿qué nos ofrece esta ayuda? ¿Para quién es? ¿Quién puede acceder a esas ayudas? ¿Qué podemos escoger y qué nos puede aportar en nuestra compañía? Es decir, ¿qué tipo de categoría de servicios y TIR Consulting hay? Y por lo tanto, a mí como empresa, ¿cuál es el servicio de asesoramiento que más me interesa? O ¿cuáles me interesan? Se pueden elegir más de uno y lo iremos viendo. ¿Qué puede ofreceros Aitana? ¿Y por qué elegir Aitana como agente digitalizador? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Y hacia dónde queremos ir? Y como decía Marta, dejaremos un espacio para ruegos y preguntas, que de hecho me gustaría que haya muchas. Porque creo que donde más aprendemos todos en este tipo de webinar es con las consultas que entre unos y otros vamos haciendo y aprendemos. Entonces, el BOE está ahí para todos. Yo lo que trato es de resumir esta información, facilitaros la información, hacer la gestión y contaros cómo hacerlo. Y a partir de ahí estoy a vuestra disposición, no solamente hoy y en este momento en el webinar, sino que a vuestra disposición, fuera de este evento, a través de los correos electrónicos que ha dado Marta, para poder ponernos en contacto y ayudaros en todo lo que necesitáis. ¡Gracias!